hola mis gamers como estamos? hoy estamos con nuestro novio en mi canal hoy estaremos robando coches del juego CSR Racing hoy estaremos probando un BMW Z4S Drive 35i vamos con el video del día de hoy si, ya se, me acabo de re equivocar, perdon y la regla ae 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos Bueno Harlemers hemos terminado de probar este hermoso coche realmente muy rápido muy bueno si ustedes también les gustan no se olviden de dejar un botón me gusta y un comentario lindo que les pareció Nos vemos en el próximo video, nos saluda enorme gente Adiós, adiós, adiós